En los setenta empieza la revuelta, encapuchadas, saltan la verja del boicot en masa a la acción directa, saboteando coches, escopetas, empieza la banda de la misericordia, Ron y compañía haciendo historia, actos heroicos contra la cacería, intentando salvar a la mayoría de zorros en la bahía de Guas, frenar estas sangrientas matanzas, dos años de prisión, pero esto avanza a su represión, nunca nos amansa, nos da más motivos contra esta barbarie, si no eres su voz no lo será nadie, y empatizar con ellas, sentir en tus carnes que ese filete tenía vida antes, irrumpen en centros de explotación recogiendo información para su difusión, son miembros de las ligas por la liberación que tratan de mostrar a la población, la vivisección y otras brutales torturas hasta que cometen un error que perdura, esperar del estado un cambio, una ayuda, el bienestarismo, maldita postura que perpetúa el holocausto actual, entonces surgen los grupos de la lucha horizontal, desde cualquier corral, hasta la más grande granja industrial, y es normal, o está normalizado, el antropocentrismo que nos ha criado, no te lo has planteado, y con tu dinero mis hermanas hoy marchan al matadero, espero que un día no haya santuarios, pero en el presente es algo necesario, ser voluntario en refugios solidarios, es sin duda un acto revolucionario, encerra en un acuario, Tilicom se defiende, demostrando que es indomesticable, la libertad no es negociable, por eso nos temen, inspiraos por el libro R209 y en el muelle, pesqueros tendrán su condena, culpables de vender, cuerpos como cena, la tienda peletera, joder por fin cierra, llevan 30 arreglos en su cristalera, la miel pa' la colmena, la leche pa'l ternero, amor pa'l cerdo, al igual que al perro, que no es una mascota, sino un compañero, adopta jamás, compres en criaderos, leo en contrainfo, textos que narran, células que actúan, se pasan de la raya con ganas a gallas, pillan las tizallas, rescatan gallinas, atraviesan las vallas, ya sé que lo mejor es la pedagogía, pero es grita unida, toda la jauría, no descansaremos hasta que llegue el día, en que toda jaula quede vacía, la activista y el Philips, dejando un legado, su asesinato no quedará en vano, somos antiespecistas y lo tenemos claro, más vale ciento volando, que pájaro en mano, marcado por lo que expresa ese mural, duramente racional, sin correa ni bozal, en tu nevera, encerraste un animal, muerto y a trocitos se hace menos visual.